Buenas tardes, estamos en la Universidad Pontificia Comillas con su nuevo rector, Antonio Allende, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contento de que venais a esta casa. Siempre la sentimos como nuestra, ya sabéis. Cuéntame, ¿cómo recibiste el encargo? ¿Cuándo se produjo? Porque no eres una persona que estuviera especialmente, si tienes, si has clases en comillas, pero no sonabas al menos en algunas de las gímites. No, bueno, a veces hace falta un perfil un poco diferente, sobre todo en este caso, se trataba de, bueno, dadas las circunstancias y la rapidez con la que se mueven las cosas hoy en día, sí, yo creo que se trataba de buscar una persona que viniera de fuera, con experiencia de gobierno, que yo tengo en varias horas de la compañía, y, bueno, por eso me llamaron al comienzo de este curso, diríamos, el curso pasado, en el que, bueno, los superiores pensaron, bueno, como era lento, pues esto llevó varios meses. ¿Se generan dudas? ¿En uno mismo? Claro, siempre, o sea, el síndrome del impostor, de hecho, yo empecé mi discurso de toma de posesión comentando un famoso jesuita, bueno, no sé si es muy famoso, pero un jesuita que en el siglo XVIII también empezó una tarea en una institución universitaria, diciendo, bueno, pues hay una cierta sensación de que uno es indigno para este trabajo que le encargan. Llamas poco tiempo, pero entiendo que te estás empapando de la filosofía, comillas. ¿Qué es comillas para Antonio? Pues mira, yo, vamos, comillas la conozco, yo estudié en comillas, he sido profesor en la comunidad de jesuitas, he vivido siempre con profesores de comillas, por lo tanto, creo que hay una parte que la conozco bien, Para mí, ¿qué es la universidad de comillas? Para mí es una universidad, que este es el, al padre Kolbenbach le gustaba decir, hay un sustantivo que es universidad y hay un adjetivo que es católica jesuita, ¿no? Este es el, yo creo que lo que hay que tener muy claro. Entonces, para mí como universidad es un sitio en donde es un lugar, un espacio en donde nosotros generamos conocimiento, transmitimos conocimiento, profundizamos en la vida, en lo que es el conocimiento profundo de la vida, de los porqués, etcétera, y al mismo tiempo lo hacemos como servicio a una sociedad y a una iglesia. Por lo tanto, la idea es que sea una universidad que ayude a la transformación de la sociedad, que mejore la sociedad. Es un poco lo que decía en el discurso, en tu toma de posesiones, Arturo Sosa, que era también un apostolado, de alguna manera. Sí, lo que pasa es que hay que entender el apostolado, el apostolado, este apostolado universitario, la compañía, siempre se ha llamado apostolado intelectual, para distinguirlo de otros apostolados. Quiero con esto decir que nosotros hacemos apostolado, pero hacemos apostolado al modo universitario. O sea, nosotros no somos una parroquia, no somos un... ¿No estemos buscando canciones a la vida religiosa? No, estaríamos encantados que salieran, pero el objetivo es precisamente trabajar al modo universitario esta transformación social, ¿no? Y ese es nuestro apostolado, que además después hacemos otras cosas que son específicamente pastorales, pues lo hacemos, y lo hacemos con gusto, y creemos que forma parte de nuestra identidad. Pero no hay que olvidarse que nosotros somos muy clasidad. Si es una universidad, lo decías tú, católica y jesuita, en una España donde últimamente lo de ser católico, que bueno, pero incluso dentro de algunos católicos lo de ser jesuita, como bueno ya es. Además, en un momento histórico para la compañía, con el primer papa de la historia que es de la compañía de Jesús. Bueno, yo creo que nosotros, si algo tenemos, creo, en la Iglesia, es una identidad bastante clara. O sea, nosotros somos personas que nos gusta, por así decirlo, movernos no en el centro de las cosas, sino a veces en las periferias. Entonces, aquí hay una periferia, que es una periferia también teológica, pero social, de ir a buscar el conocimiento más allá de lo ya trallado. Hay que buscar cosas nuevas, hay que innovar. Yo creo que esto forma parte de nuestra identidad como jesuitas. Y bueno, pues gracias a Dios en la Iglesia hay muchas... Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Hablamos de ahí. En la Iglesia hay muchas identidades. La Iglesia no es, gracias a Dios, una especie de parada militar en la que todos andamos, sino que esto es más bien un ecosistema, un bosque, di lo que quieras. Y entonces nosotros contribuimos con nuestra propia manera de hacer las cosas, que es, bueno, pues estar no siempre circulando por caminos conocidos. Y eso hay gente que no le va bien. Bueno, pues lo respetamos y ya está. Para eso hay otros en la Iglesia. Y en cambio hay otra mucha gente que le gusta estar con nosotros. Y entonces, pues nada, no tenemos nada. Entendiendo tu discurso, que vas a apostar por una cierta continuidad, pero me gustaría que me conteras un poco cuáles son, de grosso modo, tus objetivos como rector en este mandato que hay. Bueno, sí. Ciertamente, en muchos aspectos, yo creo que la universidad está muy bien encaminada y que no habría que cambiar. O sea, que la cuestión de la investigación, la formación, la transferencia de conocimiento, es decir, que nuestra investigación llegue a la sociedad. Y una identidad clara en lo que nosotros podemos diferenciarnos y aportar como novedoso y como distinto a la sociedad, yo creo que esas cuatro líneas están ahí. Además, bueno, hay otras cuestiones que nos preocupan, que todavía quizás no tenemos más que esbozado por dónde vamos a ir, pero hay desafíos, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo nos va a afectar. Pero ya no sólo cómo nos va a afectar, porque a mí a veces me hace un poco de gracia cómo se habla de estas cosas y estamos todos preocupados porque si la inteligencia artificial va a hacer que los alumnos copien más o copien menos. Bueno, este no es el tema. El tema es, aquí hay un salto cuantitativo en lo que es el manejo de esta tecnología para avanzar el conocimiento e incluso para nuestra propia identidad. Con los fotógicos, con sus oportunidades. Claro, entonces, a mí me parece que ahí hay un campo que son cuestiones éticas, o sea, que no sólo tecnológicas, hay cuestiones éticas, hay cuestiones de todo tipo. Bueno, yo creo que eso sería otra de las cuestiones que tendríamos que trabajar. La internacionalización para nosotros es muy importante, puesto que queremos trabajar con todos, pero nosotros tenemos 200 universidades en el mundo. Entonces, a mí me parece que aprovechar la red internacional de la compañía, que además yo creo que es una de las cosas que tiene como característica la compañía, que tiene universidades en el centro de las ciudades, pero también las tiene en las periferias, incluso de países, o, bueno, entonces... En los ciudades, ahora estamos viendo la situación de Nicaragua. De Nicaragua, por ejemplo, o, bueno, Venezuela, en donde también estamos... Bueno, y entonces ahí hay unas sinergias y unas... que a mí me parece que todavía tenemos que aprovechar. Y luego aquí, en Europa y en España, también tenemos... En España tenemos 14 centros universitarios. Por lo tanto, que seamos capaces de trabajar juntos, que seamos capaces de generar... Bueno, y también el trabajo con otras universidades, de iglesia y no de iglesia. Para mí, el fortalecimiento de la red universitaria es otro de los puntos que yo señalaría como importante. La importancia de trabajar en red en un mundo que es, parógicamente, cada vez más global, pero también donde cada uno practica con nuestro aire y con mucha prisa, con muchas urgencias. En ese mundo, la universidad, o debería ser un compendio de, pues también de conocimiento, pero también asentados en el tiempo y de crear una gran comunidad. Claro, la universidad, esto lo dijo en su discurso de apertura el anterior rector, Enrique Sanz, y para mí era muy importante, era el conocimiento, la investigación tiene que ser profunda. O sea, que tú lo que tienes que aportar son evidencias científicas de lo que estás diciendo. Porque, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Pues que muchas veces estamos arrojando eslóganes, sin más, o retorciendo las palabras y las expresiones para que signifique... Bueno, nosotros como universidad, esto lo decía Iacuría, ¿no? Un universitario no sale a la calle a tirar piedras. Un universitario sale a la calle, entiéndase la metáfora, a tirar estadísticas. O sea, que nosotros trabajamos con conocimiento científico. Por lo tanto, ante las fake news, ante las modas, ante las tendencias, nosotros tenemos que decir, mire usted, lo que nosotros hemos conocido, lo que hemos sabido, lo que hemos investigado, pues, con toda humildad, porque tampoco podemos pretender que lo sabemos todo, así creemos nosotros que esto es así, y por eso creemos que esto que está usted diciendo es falso. Es algo complicado una sociedad tan polarizada como la que vivimos. Mucho, pero, mira, yo estaba leyendo un libro, hace poco, ¿no? Un librito, casi un opúsculo, así, que se titulaba La cultura del matiz. No, perdón, La necesidad del matiz. Y la tesis de este autor es que nosotros vivimos en una sociedad que no admite el matiz. Y entonces, como no hay matiz, no hay posibilidad de diálogo, porque es lo que tú afirmas, que lo afirmas de una manera absoluta, y lo que yo afirmo, que lo afirmo de una manera absoluta. Pero como yo no estoy dispuesto a matizar, me falta lo que... Esto es de otro, de un teólogo norteamericano que se llama David Tracy, que ha investigado mucho sobre el diálogo, sobre todo para la interpretación de textos, etc. Y él decía, claro, yo no puedo entrar en diálogo con una persona si no pienso que esa persona puede tener algo de razón. Puede transportarme. Porque si no, yo lo único que hago es no diálogo, sino que le voy echando calderos de ideas que... Pero yo no te doy la categoría a ti para que tú puedas... No eres un prófimo, sino que eres un enemigo. Exactamente, ni que me puedas retar en mi conocimiento, ni que yo pueda cambiar, a veces, mi manera de pensar, siempre y cuando entremos en este diálogo de dos personas dignas. Bueno, porque no pasa con grupos y pasa con... Entonces, yo ahí sí creo que la universidad puede aportar esta cultura del matiz. A veces, la gente dice que son muy aburridos los debates, son muy aburridos los artículos, pero es lo que tenemos que hacer para poder aportar realmente algo más allá de un eslogan, o una frase, o un meme, ¿no? Vayamos a eso y ya vamos concluyendo. Hablabas del servicio a la sociedad y a la iglesia, también entiendo que a la compañía. ¿Cuáles son las dos, tres claves que crees que puede servir, comillas, para ese servicio a la sociedad, a la iglesia y a la compañía? Bueno, yo, uno lo acabo de decir, es el conocimiento profundo científico de la realidad. Yo creo que otro es el... no sé si muy parecido, pero bueno, a mí me gusta mucho. Es el hacer... ayudar a hacernos conscientes de la complejidad del mundo en el que vivimos. El ser consciente, a mí me parece que en un mundo en que más bien nos retrae, nos esconde, nos vamos hacia recintos maternos cómodos... Seguridad. Seguridad es el tener un sitio donde se te expanda la persona hasta que puedes llegar a lo más posible, ¿no? Y luego también, a mí me parece muy importante, la capacidad de transformación. O sea, que la universidad puede dar herramientas y motivación para transformar. O sea, en términos cristianos, esto sería dar razón de tu esperanza para poder trabajar con esperanza en un mundo que parece que a veces te la quita porque es imposible luchar contra esto. Bueno, pues una parte habría la motivación, pero otra parte serían también las herramientas para poder transformar ese mundo. Entonces, yo creo que esas serían las tres cosas que nosotros podríamos aportar. Aparte de que la compañía como tal aporta, como digo, esta especie de sensibilidad global. Es decir, que nosotros tenemos contacto con todas las personas. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer. Bienvenido a tu casa. Gracias por invitarnos a ella y que tengas mucha suerte. Hasta pronto. Seguimos colaborando. Seguimos trabajando. Muy bien. Y a ustedes, pues, les esperamos en nuevas seis cintas de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas tardes.